Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí en mi canal, estamos aquí de vuelta en Project Sword 2, Las Fuerzas del Mal o The Smoking Mirror, el título original. Vamos a reanudar. ¿Dónde estábamos? Estamos ya bastante, bastante avanzados, prácticamente ya en el final del juego, gente. Bueno, es la parte final del juego, evidentemente, estamos en la pirámide. Y 91% 7.33 minutos. Esta debe de ser, pirámide plataforma, así. Nos quedamos justo arriba del todo en la pirámide donde Pablo y el general tienen a George ahí atado. Nosotros conseguimos llegar hasta arriba en esa especie de ascensor de montacargas con la ayuda de Titipoco. Y nada, vamos a comenzar desde allí. Vale, y ahora no sabemos de lo que hay que hacer. Seguramente yo pienso que no había que hablar con ninguno de estos. Si Pablo me hubiera visto, me hubiera matado. Así de sencillo. Vale, y esto igual, ¿no? A lo mejor podría haber convencido al general si Pablo no hubiera estado ahí. Ahí está, ahí está. Pero, bueno, entonces tenemos cajas... Había unos cuantos cajones y tambores sellados. Ninguno de ellos parecía que pudiera ser útil. Vale, entonces no... Los cajones y los tambores estaban sellados y no tenía forma de entrar en ellos. Vale, ¿para qué me pones eso ahí, hostia? Cartuchera. ¿Qué es esto de la cartuchera? Los terroristas a sueldo de Karsak se habían dejado una cartuchera pegada por ahí. Vale, para una ametralladora, ¿no? Vale. Perfecto. Cuínco de incienso. Olía como a cobre, a sangre. El lugar entero apestaba a matadero. No me podía acercar a la vasija... No se puede acercar, o sea que la cartuchera aquí no va a ir. No podía meter la cartuchera en las llamas sin que Pablo me viese. Vale, y los sacrificios... Los abandijas favoritas habían atado a Jogs a la mesa de sacrificios. Vale, esto no es. Lo que estoy haciendo yo... No. Esto habrá que volver. Y habrá que hacer algo con aquello, tío. Con la cartuchera, tío. Ahí está Titipoco. Bueno, Titipoco, ¿qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Eh? Campeón. ¿Qué tenemos aquí, tío? A ver. Vamos hasta aquí. A ver si hubiera algo útil. Que no hayamos visto. ¿Esto? No. Esto no era para nada, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, sí. Una antorcha, tío. ¡Hala! ¡De pelo la antorcha! Vale, tío. Bueno, lo lógico sería que... dársela a Titipoco. Para que la enchufe él. Mientras nosotros le... Ponemos los cartuchos en otro lado, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Sí que sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Titipoco, todavía tienes el mechero con forma de pistola, con el que me apuntaste de esa forma tan rachillosa? Exactamente. Ah, que es para que nos enchufes él. Ayú. Vale, no era mi idea esta, pero bueno. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Necesitas ayuda, guapa? No pasa nada. Se me ha caído... Una colilla. Se me ha quitado una colilla. En un par de minutos habré apagado el fuego. Vale. Bueno, pues ahora sí. Vale, no era la idea que yo tenía, pero en fin. Madre mía, se han creído, tío, que le estaban disparando por todos lados, macho. Vale, estos seguramente se dan cuenta, se percatan de la situación y se bajan, ¿no? O por lo menos uno de ellos. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Problemas. No, se va a bajar Pablo y nosotros vamos a intentar convencer aquí al general. Vigila que Stobar no haga ninguno de sus trucos. Ya sabéis que... El general está coladito por nosotros. Bueno, por Dico. Por mí no va a estar. Su corazón pertenece a Tezcatlipoca. Eso no es verdad. Solo hemos salido a cenar un par de veces. Venga, vamos, hostias. Pablito, vamos, Pablito. Vale, y ahora seguramente podremos hablar con él, pero antes de eso... Vamos a ver si podemos hacer algo con esto o con esto. Los cajones y los tambores. Sí, sí, sí. Vale, nada. Hay que hablar directamente con él. Y usar nuestros encantos de mujer. Vamos, Nico. Tira la pistola o disparo. Lleva la pistola de... Qué idiota. Por favor, no me mates. Qué inútil, tío. No te preocupes. No tengo el dedo cargado. Nico, ¿qué estás haciendo aquí? Primero voy a liberar a George. Y luego, a desbaratar todo el plan de Karzak. No, no puedo dejar que lo hagas. Karzak me ha prometido poder. Raúl, despierta. Lo único que Karzak puede ofrecer es muerte. Pregúntaselo a Upier. La pena es que no puedes preguntárselo. Karzak lo mató. ¿Eso es mentira? Upier está en Europa. Claro que está en Europa. En Londres. En una tumba con dos agujeros de bala en el cuerpo. Pero Karzak me lo prometió. No, cuando libere a Tezcatripoca, todos vamos a tener un gran poder. Raúl, escucha, Nico. Karzak está loco. Yo, no sé. Tengo que pensármelo. Hasta ahora has dejado que tu madre piense por ti. Ahora es el momento de que lo hagas por ti. Vale, me tiene el dedo en la llaga ahí. Toma, toma, toma. Tu madre y Karzak piensan parecido. Ya solo queda un miembro del plan que no sea imprescindible. Y ese eres tú. Mi madre nunca me traicionaría. Mira, estoy cansada de intentar razonar contigo, Raúl. ¿Titi poco? Vigila a este hombre. Y si se mueve, disparale con tu... pistola. Claro. Como es tan inútil este general, se va a querer que es de verdad. Qué bueno, tío. Un momento. ¿Dónde está la pistola del general? ¿No está, tío? Ah, vale, no he de hacer nada. Vamos a hablar con George. Estate quieto, George. No quiero sacrificarte por accidente. Vale, pero... Ah, vale, vale, vale. Vale, ¿y la pistola, tío? No tienes ni idea de lo que me alegra verte. Iban a arrancarte el corazón. Así que me lo imagino. Podemos dejar los recibimientos para más tarde. Tenemos que irnos. Vamos. Vale. Estamos salvados. No hay salida. Estamos perdidos. Qué bueno. ¿Qué haces, Titipoco? Ya lo sé, Titipoco. A mí tampoco me gusta estar aquí. ¿Sabes qué es la pirámide de Tezcatlipoca? La casa del enemigo. Bueno, no nos podemos quedar aquí como ratas en una trampa. Y no podemos salir por donde hemos entrado. Sería un suicidio. Voy a mirar por ahí. A lo mejor hay otra salida. Mientras tanto... Coge esto. Es la piedra Coyote. Puede que te dé suerte. Eso espero. ¿Has conseguido recuperar las piedras del pueblo? Entonces puede que después de todo tengamos alguna esperanza. Por curiosidad, ¿qué hubiera hecho Titipoco si se hubiera movido el general Graciento? ¿Titipoco? Nada. Ha abandonado la violencia. ¿Quiénes somos los que estamos hablando ahora? ¿George? No, somos Nico. ¿George? ¿Sí? No había nada de lo que quisiera. Vale, con Titipoco. Era hora de actuar. Vale, entonces estamos aquí en lo de las piedras seguramente, ¿no? A ver, dibujo, palanca y palanca. Tendría que haber grabado, ¿eh? La palanca era muy difícil de mover y de todas maneras no parecía hacer nada. Voy a echar un guardado. Que no me fui un pelaco. Vale. ¿Y la otra? Igual, ¿no? Todavía nada. En la pared había una imagen grande de un hombre con vestiduras ceremoniales y lo que era más útil, había un par de palancas. Vale, vamos a hablar con George de las palancas. Está quieto, Titipoco. ¿George? ¿Sí? Exacto. George, solo puedo tirar de una palanca a la vez. Creo que tenemos que tirar de las dos juntas. Vale, me apunto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno! No me acordaba yo de esto, tío, la verdad. Mira, llega la madre. La matriarca. Raúl, aquí pasa algo raro. El sacrificio, ¿dónde está? Nico estaba aquí con Titipoco. Le han liberado. No he podido detenerlos. Eres un idiota. Te tenía que haber estrangulado al nacer. Titipoco se ha vuelto blando. No te hubiera hecho daño. Ya lo sé. La oscuridad del sol está casi sobre nosotros. Y no tenemos ningún sacrificio para apaciguar a Tezcatlipoca. ¿Tienes idea de lo que nos va a costar tu incompetencia? Creo que sí. Y me alegro. ¿Qué? Los mayas no eran tontos. Tezcatlipoca debería quedarse exactamente donde está. Por fin ha sacado valor de algún sitio, ¿eh? Qué pena que sea tan tarde. Prefiero morir que verte a ti y a Karzak con el poder de ese morio. Vale, digo, esta se está oscureciendo. La pantalla. Seguramente es que está entrando el eclipse. Ya empieza el eclipse. Pablo, mátale. Tezcatlipoca se puede alimentar de su corazón descolorido. Nico tenía razón en todo, pero todavía no es demasiado tarde. Venga, Pablo, vamos. Vamos a ver quién sacrifica a quién. Ahí va la hostia. ¿Qué es este sitio? Era una especie de sala extraña. Esferas y losas. Los sacerdotes que diseñaron este sitio debían saber cómo usarlas. Iba a tener que pensarlo yo sola si quería salir alguna vez de aquí. Este pinta de ser el puble más chungo que hay, ¿eh? Joder. Tenemos... A ver. Este para acá. Eran tres o dos ruedas. Tenemos esto. Esto. Máquina Maya. Máquina Maya. Y luego las losas. Esto pinta chungo, ¿eh? Guau. Había varias losas con glifos. Vale. Eh... ¿Hay alguna pista, tía? Vale. Una calavera cojonudo. No hay nada más, ¿no? Pues sí. Vale, aquí no hay nada más. Y tenemos un montón de losas. Que no sé para qué sirven. A ver. Solo tenemos esta, tío. Era la piedra jaguar que había encontrado en Londres. Solo tenemos la jaguar. Y... No la veo dibujada por ningún sitio. Pues no sé. Eh... A ver, dale a esto, eh. Es que no tengo ni putida. La losa no se movió nada. Vale. La losa no... Vale. La losa... Vale. La losa... Vale. Eh... ¿Hay que probarla con esto o algo? No, por si no lo digo, pregunto. Eh... ¿Qué era esto? ¿Estas gafas? Eran las gafas de Sol. Ah, vale. ¿Esto para el eclipse o algo? Me diría bien. Eh... Bueno, aunque para que se tiene necesidad de la gafas especial. Tenemos una gafas de sol y te queman las retinas. La losa no sé qué ría, morbea. La losa no sé qué. Vale. Vale. La losa no se quería... Bueno, yo pruebo todas. La losa no se quería... No sé que haya alguna que funcione. La losa no se... La losa... Vale. Esa sí. Esa colega. La losa se movió ligeramente. Vale. Pues ya hemos visto que sí que se mueve algo, ¿no? Esta se movía. La losa no... Vale. La losa... Vale, callita ya. La losa no se quería mover. Hostia, esto pinta puzzle chungo, eh. ¿Qué son, tío? ¿Como dos serpientes o... ¿Dos casetes de serpientes? Vale, vamos hacia acá ahora. Ah, espera. No, 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 no. Vamos a darle a esta ahora. Esta es igual, ¿no? O parecida. Lo único que cambia el dibujo... Esto... Cambia el dibujo. La losa no se movió nada. Vale. Entonces esa se supone que se está movida ya, ¿no? Se supone. Eh... Vale. Pues entonces... Vale. Yo creo que habrá que ponerle el adorno correspondiente. O... No sé. Es que no tengo ni idea, la verdad. Vale. Lleva como... Esto así con... Con ese círculo en medio. No, pero es que esto ya está puesto. Espérate. El circulito se está puesto ya. Entonces sería... Simplemente... Eh... Sí. Vale. A ver. Vamos ahí. Nico. Campeona. Hostias. Este. No sé, tío. La sala estaba dominada por un dispositivo enorme. No me había dado cuenta. Con los motivos mayas de siempre, tenía dos discos enormes cubiertos por glifos. What the fuck? ¿Y dónde lo tengo que dejar? ¿Qué? 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 Pero es que no... Eh... Lo que no sé... Es... Eh... Dónde... Si es el de arriba, si es el de abajo, el de aquí, el de la derecha, el que hay que dejar... Eh... Eh... Alineado... O yo qué sé. O vamos a dejar alineado... Vamos a ver... El que creemos que es, ¿no? El de la serpiente, este con este. Ah, pero hostia, aquí no está el de la serpiente, tú. Voy a poner este de aquí, ¿vale? Este. Aparte, es que así queda el derecho. Así queda el derecho. O sea... Y ahora voy a girar este... Y voy a poner este de aquí. A ver si tenemos suerte de ese sitio, tío. A ver si tuviéramos suerte. Si no, voy a tener que pedir pistas porque... Es que no tengo ni putidad de ahí, ¿cómo va esto? Que si tuviera la menor idea... Esta es la que quiero. Vale. ¿No? ¿No? Pues no. Hostias. Es que mira, esta con esta coincide, ¿ves? Esta con esta. Pero claro, es que... La losa no se quería mover. Así es que este ya no se mueve más en su puta vida. O de qué va esto, tío. La losa. La losa. Ahora tengo que hacerlo todo otra vez, ¿eh? La losa. ¿En serio? La losa. La losa no. La losa no. La losa. La losa no se. La losa. Vale, esta es la de las serpientes. La losa no se movió nada. Guau. La losa. Vale, no se mueve ninguna, tío. La losa. La losa no se movió nada. Yo voy a pedir una pista, pero ya, tío. Esto, vamos a ver. Esta es la única que se me movió antes. Pero ahora al mover esto... Yo no sé si es que está movida ya. La losa no se quería mover. No, 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 no. Hostias. Este puzzle, es que yo lo recuerdo, ¿eh? Yo recuerdo este puzzle, tío. Yo creo que... No sé si... Bueno, lo conseguiría al final, pero creo que me costó un... Dios y ayuda, ¿eh? Es que yo aquí no veo nada más. Y la... No sé si tenemos que poner nuestra piedra en algún sitio. Vamos a pedir un poco de ayuda, tío. Se miran las ruedas. Las diez losas de piedra que hay debajo de la serpiente. Y las cuatro losas que hay debajo de la cabeza de mono. Vamos a ir por ahí. Vale. Vamos a ir por esa zona. Vale, vale, vale. Vale, tío. Yo creo también que esto puede ser que se bugue el puzzle, ¿eh? Porque si veis... No podemos empezar con una piedra. Hay ya siempre dos puestas. Y ese es el problema. Lo mismo tenemos que... No sé si hicimos un guardado, ¿eh? Justo aquí. No sé, tío. No sé, tío. Esto no va, tío. Esto no va. Vamos a... Vamos a... Esto no va, tío. No va. Es que no va. Vale. Vamos a recuperar la partida, tío. Y empezamos otra vez el puzzle, macho. Tiene que ser eso. Tiene que ser esto, tío. Vale. Pues lo lógico es que está puesta. Serpiente, serpiente. Vale. Vale. Serpiente, serpiente. Así es que esa está puesta. La losa se movió ligeramente. Vale. Y a partir de aquí... Vamos a hacerlo... Una a una. Vale. Y si no, vamos a ir cargando la partida. O sea, se... O sea, se... A ver. ¿Cuál ponemos primero? ¿Este o este? A ver qué decía esto. Empieza desde atrás en las dosas complejas del mono. Desde atrás. ¿Atrás? Vale, pero si yo marcaba aquí, no hacía nada, ¿verdad? La losa no se movió nada. Hostia, pero es que creo... Vale, tío. A ver, a ver, a ver. Claro, pero si os dais cuenta... Claro, a esa le falta algo más. Y eso es... Estarán aquí en las ruedas también en lo que falta. Lo que falta estarán aquí en las ruedas. Por ejemplo, esto. Sí que está, tío. Vale. Venga, por favor. A estas alturas. Vale, creo que ya lo acabo de pillar. Por eso hay que hacer las parejas. Es verdad, tío. Qué tonto, tío. Qué tonto. Vale, vale. Ya está hecho, tío. Esto ya está hecho. Y el que me falta sería... Sería, 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 sería... Esa cosa entera, tío. Es que no sé cómo ponerla. Es como un bolso. Vale. Hostia, pero no sé cuál. Yo creo que sería esto. Que es como un fondo. Puede ser. O este. A ver, espérate. A ver si esto fuera esto. Sí, eso tiene pinta de ser, claro, como fuera todo un fondo, ¿no? Además, si te lo pone aquí. Claro, es esta con esta. Vale, entonces ahora hundimos esta. Claro, por eso siempre hundían dos. ¿Por qué hay que hacerlo por pareja? Si te lo está diciendo, tío. En el puto, en la puta pista. Y ahora esta. Y ahora tiene que funcionar. Por cojones. Exacto. Hostia. La losa se metió y con un chasquido volvió a su sitio. Tío, lo que me ha costado, macho. Lo que me ha costado. Vale, vale, pues ya está. Ya sabemos cómo es. Venga, vamos pasito por pasito. Venga, entonces esta. Es esta más esta. Vamos primero con esta, ¿vale? Venga. A ver. Venga. Vamos, Nico. Ya sabemos cómo es. Ya está hecho esto, gente. Ya está hecho. Bueno, espero que no haya un orden concreto ahí. Si no, sí que la vamos a cagar. Lo mismo edito un poquito, ¿vale? Espérate, se me olvida. Es que sí, ¿cómo son parecidos estos? Vale, ya, sí. Este. Parece aquí una salchicha. Venga. Venga. Vale. Venga. Vale, volvemos. Hostia, es que esto es pesadito de la hostia. Marcamos. Y ahora, si no me equivoco, tenemos que formar esta de aquí. Vale. ¿Qué ha sido eso? Bueno, eso me da absolutamente igual. Me la suda, me la pela. Porque ahora lo que interesa es meterlas de allá. Uséase. Tengo que poner las tres ranuritas esas. Los tres óvalos. Venga. Dale. Vale. Venga. Vamos, que vamos ya por la mitad de la rueda. Venga. Lo mismo no edito, según. Si el final es cortito, no lo edito. Para que, aunque sea de una hora y poco. Vale. Tírale. Y... Despacito, despacito. Ahí. Vale. Exacto. Perfecto. Vale. Y ahora es esto. Y ahora debería de funcionar. Exacto. Perfecto. Y ahora vamos a por esta. Venga. Que era primero esta, que es la que estamos haciendo primero. Y luego es... Luego es... Esta, ¿no? Y luego diría que es esta. Espero no equivocarme. Esta. Vale. La de... La flor. La florecilla. Florecilla. Tiriti, tiriti, tiriti. Florecilla y sombrero. Venga. Va a costar lo suyo, pero lo vamos a conseguir. Vamos, Nico. Por favor. Hostia, que si te mueres esta parte va al revés. Me cago en la puta. Eso no lo sabía yo. Eso no lo sabía yo. La hostia, ¿no? Ah, mierda. Venga, va. Es esa, ¿no? Vale. Sí. 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 Venga, esta. Y ahora, si no nos equivocamos, debería de ser esta en medio. Esta de aquí. Vale, vamos allá. Venga. Tiriti, tiriti, tiriti. Entonces. Ponte desde aquí. A lo mejor gira para abajo. A ver. Sí. Es que esto no lo sabía, tío. Vale. Y ahora hay que poner esta. Entonces vamos a tirar desde aquí. Porque si no nos vamos a quedar toda la puta vuelta. Vale, tío. Es que yo eso no lo sabía. Claro, es que deberían de haber puesto aquí unos engranajes aquí y otros aquí. Vale. Vale, nos queda una. Vale. Joder, lo que va a costar, ¿eh? Perfecto. Y el último. Y por último, tenemos esta mierda pincha en un palo. Que esto es... ¿Qué hostias es esto, tío? Este es uno. Vale, este es uno. ¿Y el otro? El otro es este. Ah, el de las piedras, claro. El de las piedras. El de las piedras. El de las piedras. El de las piedras está en la mitad, o sea que lo mismo da. Dale caña. Vale. 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 Vamos para allá. ¿Dónde está el que queremos? El que queremos es este. Pues dale aquí. Ya queda poquito, queda poquito, tiritititín. Venga. Vamos, campeona. Vamos, Nico. Ese es... Dale caña ese. Nos queda este. Nos queda este. Y ya acabamos. ¿Qué quieres dar? Nos queda este. Venga, dale campeona. Luego es... Este, ¿no? Vale. Si no me confundo, es este. Bueno, lo vamos a mirar antes de hacerlo, ¿no? Vale. Si no me confundo, es este. ¿No? Eso digo yo. Eh... Sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Vale, gente. Esto está ya en su sitio, colega. Vale. Esto está listo ya. Liquidado. Venga. Sí, vamos, vamos, venga. Dámelo, 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 bitch. Sí. Guau. Et voilà. Me ha costado, no sé, eh, cuánto tiempo llevo con el punto puzzle. Media hora, ¿no? Por lo menos. Voy a guardar por si acaso. Que esto se merece por una guardada entera, 98%. Ya, esto termina aquí, gente. Esto termina. Hostia, macho, lo que ha costado. Lo que ha costado, gente. Mira, este contándole sus... Sus amores a titipoco. Cuando volví, que me encuentro, tienes toda la razón. ¿Y con quién? Con Lobino, ese desgraciado. Sí, eso es exactamente lo que pensé. Qué grande, George. Sí. Ah, ¿que seguimos nosotros o qué hacemos aquí? Hay que fastidiarse. Parece otro callejón sin salida, titipoco. ¿Alguna idea? A ver, titipoco, sorprendenos. ¿Dónde vas? Esperaba algo más constructivo. Bien. ¿Qué se le va a hacer? Echaré un vistazo por ahí. Vale, entonces nos hemos terminado, ¿no? Perfecto. Venga, una torche. Titipoco, me das fuego, guapo. Con tu supermechero pistola. Venga, a ver, se da toda la vuelta. Mira, necesito encender esta antorcha. Puedes hacer algo inteligente con dos palos o con Skype Pedernal o... Toma, gilipollas. ¿Qué te crees, que no tienes mecheros ahí en la jugla? Con uno de esos mecheros modernos, porque se ha apagado. Jeje, tío. Vale. Hostia, a ver si estoy metiendo la gamba. Bueno, por aquí no había nada más que ver, así que tiré de la palanca. Mal rollo. No ha pasado nada. ¿Cómo lo odio? ¿No lo odias tú también? ¡Ahí va! Titipoco. ¡Oh, Dios mío! Hostia, qué susto, pensé que la habíamos pichado, tío. ¿Y esto? Estupendo. No tenía ni idea de dónde estaba. No tenía ni idea de a dónde se habían ido los otros. Y se me estaba acabando el tiempo para detener a Karzak. Bueno, pero todavía no estaba muerto, así que no todo eran malas noticias. Bueno, claro, yo pensé que aquello era el final del todo, tío. O sea, que aquí queda un poco, macho. Pues nada, gente, espero... Editaré... Es que queda poquito, no voy a terminar aquí. Editaré el trozo ese que estoy ahí... No sé cuánto tiempo estoy ahí con el puto puzzle. Dejaré la parte final del puzzle y ya está. Ahí tenemos la antorcha. Cogerla otra vez. Voy a echar un guardadito aquí. Por si las mosquies... No puedo guardar. Hostia, pues no se puede guardar. Antorcha, palanca. Antorcha, antorcha. Vamos a dejar esto iluminado. Es que no sé lo que hay que hacer. Vale. Bueno, ya le hemos dado fuego a eso. Tira la antorcha. ¿Y ahora qué? Vale, ahora sí que puedo guardar. Vamos a guardar aquí. Venga. Tenemos esto y esto. No sé. Dale a la palanca a ver qué hay aquí. Una losa de piedra que debía pesar toneladas sellaba la puerta. No sé, tío. Encantador. Este sitio sería ideal como estudio. Hostia, yo no recuerdo para nada esto, eh. ¿Qué cojones? ¿Dónde estamos, tío? La estatua parecía que también servía de quemador de incienso. Vale, vale. Coge la antorcha. ¿Y esto no será para una trampa o algo así? O sea, para llevarnos al general hasta aquí dentro o yo qué sé. La antorcha se podía quedar ahí hasta que la necesitase. Pues la necesito ahora, amigo mío. Hostias. Hostias que no, 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 no. La puerta estaba sellada. ¿A que tengo que recargar la partida? Pues esto es un quemador, tío. No sé. Bueno, vamos a mirar todo esto. Una losa de piedra. Vale, sí. Palanca. Venga, tú toca todas las palacas que pilles, George. Y ya está, tío. Una. Ah, ¿y si sube entero? ¿Y con esta que se baja o qué? Pues no toco nada más. Cada vez que pienso que este sitio no se puede volver más terrorífico, lo hace. Aunque hubiera querido, no podía hacer nada con el grabado. Y como no quería... Eh... WTF? Voy a tocar esta para ese... No sé. Para abrir esta parte de aquí. Ah, con esta se cierra también, aquella. Hostia, parece una automática. Esa de... Eléctrica, me refiero. Ahora ha abierto las dos. Pero por aquí creo que damos al mismo sitio, ¿no? Sí. Por fin. Ya estoy fuera de aquí. Qué idiota. Está al mismo sitio. ¡Ah, no! Está desabierto. Una vez más, directo a lo desconocido. No sé cómo lo... No sé lo que he hecho, tío. ¿Se ha abierto eso? Es que no recuerdo nada, tío. Hombre, del puzzle sí que lo recuerdo, eh. Guau. El puzzle... Lo pasé fatal yo en aquel puzzle. Vale. ¿Y qué hacemos? Palanca, vale. Otra palanca. Tú tocas todas las palancas, George. Estupendo. Hacia delante y abajo, señor Stobart. Vale, venga. Sigue bajando. Sigue bajando, rey. Uf. Vale. 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 Espejo humeante. Ahí está. Smoking Mirror, el título del juego. Bye. Lose cinco cuatro. Vamos a darle... Alergo. Espejo humeante. Espejos. Espejo humeante. ¡Ahhh! ¡Ay, George! ¡Vamos! ¿Qué cojones de ahí? ¡Vamos, Tiki Poco! ¡Ya quiero hallar el pobre tío! ¡Ya es la vieja! ¡Ahhh! ¡Bien! Me va a ayudar al general tío, me va a ayudar, me va a ayudar! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Carrita! ¡Vamos que sale! ¡Vamos que sale! ¡Ahhh! ¡Toma! ¡Por aquí mi polla! ¡Por su puta madre! ¡Para tu puta casa otra vez! ¡Ahí! ¡Que te quedes 5000 años más! ¡Ahhh! ¡Ahí te quedas chaval! ¡Pues nada! ¡Ahora sí tío! ¡O sea! ¡Qué final más directo! ¡Me ha dejado ahí! ¡Pues nada gente! ¡Hasta aquí tío! ¡Hemos llegado! ¡Por fin! Una hora y ocho minutos llevo de gameplay ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah sí! ¡Lo editaré un poquito! ¡Porque hay una parte! ¡La parte esta del puzzle! ¿Vale? ¡Lo vais a ver editado! ¡Porque me he tirado! ¡Bueno! ¡Como ya os he dicho! ¡Llevo una hora y ocho minutos! ¡No sé en cuanto lo voy a dejar! ¡Pero bueno! ¡Cortaré por lo menos 20 minutos! ¡Porque ahí! ¡No sé! ¡Es que no es el tipo que me he tirado! ¡Pero más de media hora seguro! ¡Seguro! ¡Segurísimo! 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 Bueno nada! Espero que hayáis disfrutado tanto como yo este pedazo de juego de esta aventura gráfica que es para mí, para mi gusto, de las mejores aventuras gráficas que han existido en la era de los videojuegos No son gráficos actuales, pero tío, tiene una historia muy chula, muy divertida Coge mucha empatía con los personajes Es súper divertido jugar este juego Los desarrolladores también se pasaron un poco con algunos puzzles porque fijaros que yo, aún, ahí he jugado este juego, no sé cuantas veces, montonazo y de hecho, no hace mucho lo jugué creo, en Android o no, creo que jugué el primero solo el primero sí que lo jugué en Android pero este me parece que no y aún así me cuesta recordar los puzzles y lo que había que hacer, etc. Sabéis que tenéis que hablar mucho con los personajes, volver a hablar porque luego a lo mejor has cambiado algo ahí y tienes que volver a hablar con ese personaje para poder seguir la aventura pero es muy chulo, es muy chulo, muy recomendable, te lo pasas muy bien y ya veis que es re jugable después de un año o dos, por ejemplo, te pones a jugar y aún así no te acuerdas del todo de todos los puzzles o cómo lo tienes que hacer, etc. muy recomendable, muy recomendable y nada, dentro de poco, no directamente no voy a subir el 3, lo voy a subir, ¿vale? porque lo tengo ahí en Steam que como ya dije me compré los 3 en un precio irrisorio tío, o sea, en menos de 2 euros compré los 3 juegos, tío un euro y pico los 3 juegos el 1, el 2 y el 3 y nada, pues el tercero que va a ser el próximo Broken Sword que traiga al canal pues me voy a esperar un poquito porque voy hasta el puto culo de gameplays o sea, estoy ahora mismo que estoy viendo esto hay 4, tengo 4 series en el canal o sea que me quiero quitar 2 y como mucho tener 2 y si te descuidas 1 pero voy a tener 2 las dos principales que voy a mantener es la de Metal Gear hasta que se acabe que está subida ya, está entera, completamente subida al canal son unos, para el que lo quiera saber creo que son 56 o 57 56 o 57 capítulos y vamos por el 40 y pico ya, o sea, terminándolo ya una semana le quedará y luego tengo la de Heart of Stone el DLC de The Witcher 3 que lo estoy subiendo no sé cuánto me quedará pero tampoco es muy largo aunque si te entretienes le puedes sacar ahí un susorillo y The Zombie que voy a la par con este pero supongo que de ese quedaran 4 capítulos más o algo así, o 5 si le podamos sacar una semanita más creo que le podemos sacar y nada, lo dicho que voy a descansar una semanita o así, vale de Broken Sword o no sé cuánto que voy a traerlo sí o sí, el tercero y seguramente si puedo los voy a traer todos si puedo mi intención es traerlo toda la saga completa aquí al canal para que el que sea fan de este juego que lo disfrute también tanto como yo y nada, pues eso daros las gracias y como siempre muchas gracias a todo el mundo por pasarse por aquí por el canal y que estéis siempre aquí al otro lado viéndome sufrir y pasarlo bien al mismo tiempo como siempre os digo y mandaros muchos besitos y muchos abrazos que eso no sé cómo hacerlo así así, así y espero que hayáis disfrutado como he dicho antes y nada, nos vemos aquí ya en próximas aventuras aquí en el canal y nada, nos voy a ir despediendo ya like favoritos si te gustó dislike si te gustó suscribiros al canal dejar comentarios compartir este vídeo lo que os ha pedido de esta gente así que sin más me despido de todos vosotros y nos vemos aquí en siguientes aventuras aquí en el canal saludos gente chao y no **** mierda we tú lo